Llega una de las nuevas superproducciones de Hollywood, The Amazing Spider-Man, el remake que pretende ofrecernos una imagen más fiel del personaje de cómics de la compañía Marvel. Peter Parker es abandonado por sus padres y dejado al cuidado de sus tíos, Ben y Mary. A los 15 años, durante una visita escolar a unos laboratorios, es atacado por una extraña araña radioactiva que le otorga poderes sobrenaturales. El chico comienza a experimentar con ellos y decide convertirse en Spider-Man, un superhéroe que se enfrenta al mal en las calles de Nueva York. Sin embargo, se cruza con el Dr. Kurt Connors en la misión de encontrar a sus padres. El héroe más humano de Marvel fue creado por Stan Lee y Steve Dicto en 1965, después de que fueran bien recibidos por el público los cuatro fantásticos, los Vengadores, Iron Man o Hulk. La publicación del primer número fue el inicio de una meteórica carrera que le ha llevado a convertirse en uno de los personajes más queridos y admirados del cómic. El director, Mark Webb, es el encargado de llevar de nuevo a la gran pantalla la búsqueda de Spider-Man de sus padres, cuya desaparición está relacionada con los oscuros laboratorios Oscar. Andrew Garfield saltó a la fama internacional como uno de los fundadores de Facebook en la red social de David Fincher y ahora se enfrenta a la difícil tarea de hacer olvidar a Tobey Maguire, Emma Stone, Encarna Sona Morada, Wendolin Station.